Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Nos adentraremos en las historias más inquietantes y misteriosas que acechan en las calles de la noche. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En la majestuosa región de la Patagonia Argentina, donde los paisajes de montañas, bosques y lagos se extienden hasta donde alcanza la vista, se encuentra una de las rutas más impresionantes del mundo, el Camino de los Siete Lagos. Este pintoresco camino serpentea a través de una serie de lagos cristalinos en medio de la naturaleza salvaje, brindando a los viajeros una experiencia inolvidable. Sin embargo, bajo la belleza aparentemente idílica de esta ruta se esconde una leyenda que ha atormentado a quienes se aventuran a recorrerla, la leyenda de la figura en el Camino de los Siete Lagos. El Camino de los Siete Lagos, ubicado en la provincia de Neuquén, es un tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta Villa La Angostura con San Martín de los Andes. Este sendero serpenteante atraviesa un paisaje de ensueño, con lagos de aguas claras rodeados de densos bosques y majestuosas montañas que se elevan hacia el cielo. Es un lugar donde la belleza natural se funde con la tranquilidad y la serenidad. Sin embargo, a pesar de su apariencia pacífica, el Camino de los Siete Lagos ha sido escenario de innumerables relatos inquietantes que han desconcertado a quienes lo recorren. La leyenda de la figura en el Camino de los Siete Lagos ha sido transmitida de generación en generación y ha dejado su huella en la psique colectiva de la región. La historia comienza con una familia que decidió emprender un viaje por el Camino de los Siete Lagos en busca de un merecido descanso y conexión con la naturaleza. Eran padres con dos hijos pequeños que anhelaban disfrutar de unas vacaciones inolvidables en un entorno natural. Llenaron el auto con provisiones y partieron con grandes expectativas. El viaje comenzó de manera idílica. El clima era perfecto y la belleza del paisaje los dejó sin aliento. A medida que avanzaban por el sinuoso camino, la familia se sentía cada vez más inmersa en la paz de la naturaleza. Los niños se maravillaban con los lagos y los bosques que pasaban junto a la ventanilla del auto, mientras los padres disfrutaban de la sensación de escapar del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando llegaron a una de las curvas más pronunciadas del camino, algo extraño sucedió. Una figura oscura y espectral apareció repentinamente en medio de la carretera. La forma tenía una presencia inquietante y una apariencia difusa, como si estuviera compuesta de sombras y niebla. Los padres del auto frenaron bruscamente, tratando de evitar una colisión con la figura misteriosa. La figura se mantuvo en medio del camino durante un momento que pareció una eternidad. Luego, como si nunca hubiera estado allí, se desvaneció en la niebla. Los padres miraron asombrados la carretera vacía y se miraron entre sí, buscando una explicación lógica para lo que habían presenciado. Los niños, asustados y confundidos, comenzaron a llorar. Después de recuperarse del Zork inicial, la familia decidió continuar su viaje, aunque con mucho cuidado y nerviosismo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a encontrarse con la figura en otra curva del camino. Esta vez, la figura parecía más cerca y más definida, pero aún mantenía su apariencia espectral. La familia decidió dar marcha atrás y abandonar la carretera en un intento de evitar otro encuentro. Con temor en sus corazones, regresaron al pueblo más cercano y compartieron su experiencia con los lugareños. Fueron recibidos con miradas de asombro y susurros de que no eran los primeros en encontrarse con la misteriosa figura en el camino de los Siete Lagos. La leyenda comenzó a circular rápidamente entre los habitantes de la región. Se decía que la figura era un espíritu errante, alguien que había perdido su camino en la vida y que ahora deambulaba por la carretera en busca de redención. Se decía que su presencia era un presagio de malos augurios y que aquellos que se cruzaban en su camino estaban destinados a enfrentar desgracias inexplicables. A medida que la leyenda se propagaba, más personas comenzaron a relatar sus propios encuentros con la figura en el camino de los Siete Lagos. Algunos afirmaban haber sentido una opresión en el pecho al acercarse a la figura, como si estuviera tratando de comunicarles algo. Otros describían la sensación de ser observados incluso después de que la figura desapareciera. Un grupo de investigadores del paranormal decidió aventurarse en el camino de los Siete Lagos en busca de respuestas. Llevaron consigo cámaras, grabadoras de audio y otros equipos de investigación para documentar cualquier evidencia de actividad paranormal. Lo que encontraron fue aún más inquietante. Durante su expedición, los investigadores capturaron en video la figura espectral en varias ocasiones. En las imágenes, la figura parecía moverse de manera fluida y fantasmal, deslizándose por la carretera como una sombra. También registraron sonidos extraños y voces susurrantes en las grabaciones de audio, aunque no pudieron identificar su origen. A medida que se acumulaba la evidencia de la presencia de la figura en el camino de los Siete Lagos, la leyenda se volvió aún más arraigada en la cultura local. La carretera se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban un encuentro con lo sobrenatural, aunque pocos sabían a ciencia cierta lo que encontrarían. Con el tiempo, la figura en el camino de los Siete Lagos se convirtió en un enigma sin resolver que persiste hasta el día de hoy. ¿Quién es esta figura espectral y por qué deambula por la carretera? ¿Es un espíritu atormentado en busca de redención o algo más siniestro? Las respuestas siguen eludiendo a quienes se aventuran a explorar esta ruta misteriosa, dejando en su estela una sensación de desconcierto y temor que perdura en la memoria de quienes se han cruzado con ella. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.